Hola amiguetes, muy buenas y bienvenidos al mundo de los dinosaurios en Jurassic World Alive Bien, hoy un nuevo vídeo de los dinosaurios porque acaban de salir, acaban de salir los nuevos dinosaurios de esta semana que viene del día 12 al 18 de noviembre, que serían estos que tenemos aquí, ¿vale? Del día 12 al día 18 tenemos todos estos dinosaurios para poder capturar en sus distintas paradas, ¿vale? Bien, y vamos a verlos porque ni me ha dado tiempo a mirarlos ni nada, ni nada de nada, ¿vale? Bueno, empezamos por el lunes y el martes, que tenemos los comunes, ¿vale? Que sería el Ankylosaurus de segunda generación y el Euplocepalus, bueno, dos dinosaurios Tenemos que arenas bajas, bueno, el que empieza a jugar al juego, interesan bastante, ¿vale? Este para mí es el que más interesaría por el tema de que luego sacas a Margocephalus y es un dinosaurio que lo puedes meter en el equipo para el PvP, ¿vale? Le podéis meter perfectamente en arenas bastante bajas, se coge bastante, ¿vale? Y luego podríamos sacar un legendario que sería el Tragodistis, ¿vale? Es el que legendario se puede sacar, que se usa bastante en arenas y que se sigue usando Yo ya he dejado de usarlo porque es muy lento, no me gusta, no me gusta, ¿vale? Pero son relativamente fáciles de conseguir, ¿vale? Es de los más fáciles Este sería uno de ellos Luego estaría el Ankylosaurio de segunda generación Que lo metieron, creo, en la última actualización, creo recordar, ¿vale? En lo de subir de nivel De subir de nivel Para poder adquirir al legendario Ankylosaurio Al Ankylosaurio, ¿vale? Al Ankylosaurio Que es un tipo volador Yo ni le tengo porque no... Los tipos voladores, pues bueno, ahora mismo No están muy... Sé que los van a tocar porque los van a tocar Para que los use la gente Han metido dinosaurios nuevos en la última actualización Y nadie los usa Lo usaron al principio Pero a partir de... Una semana, dos Dejaron de usarlo la gente Y no los usa nadie Así que supongo yo que los tocarán Y bueno, pues también interesa Pero bueno, son dos dinosaurios El Ankylosaurio y el Uprocepalus Que son muy comunes de encontrar por la calle, ¿vale? Así que entre los dos Me decidiría más Si estáis en Arenas Bajas Por el Uprocepalus Por el tema de conseguir enseguida El primer híbrido épico Para meterle en el equipo para Arenas, ¿vale? Sería ese, ¿vale? Ahora pasamos al miércoles y jueves Que sería Ankylocodon y Nodosaurus Bueno, aquí Tenemos una especie Yo aquí, yo ahora mismo aquí De buenas a primeras Me decidiría por el Nodosaurus, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno Pues lo mismo que acabo de decir antes Del Uprocepalus Porque vamos a conseguir Bastante Nodosaurus Es un... Es de tipo raro O sea, es menos frecuente Sacaríamos al Nodopatosaurus Que a su vez Luego sacaríamos al Stegodeus O al Gigasplicasaur O al Nodopatotitán Ahora mismo el Stegodeus Es prácticamente... Le usa desde el primero de la liga Hasta el último Hasta el que el último que le tenga Le usa a este dinosaurio, ¿vale? Seguramente que la próxima actualización Le nerfén segurísimo Estoy 95% seguro De que lo van a nerfear a este bicho Al igual que el que tenemos Aquí también El Ankylocodon Que le nerfearon En una actualización anterior Creo, o esta Sí, el Ankylocodon Le nerfearon bastante Porque era el único dinosaurio Inmune a todo Creo Recordad, aquí le tenemos Y a partir de que le nerfearon Pues... Se ha quedado ahí ¿Vale? Se ha quedado ahí Porque no hace mucho daño Si tiene mucha defensa Pero a la larga Puede más el daño Que te hagan a ti Al que tú puedas hacer al rival ¿Vale? En tu defensa propia Así que entre los raros del jueves Y el... Perdón, del miércoles Y del jueves Me quedo con el nodo sauros Por la hibridación Al legendario Sería a este Godeus ¿Vale? Bueno, además del nodo patotitán Y el gigas picasado ¿Vale? Que serían 12 intentos Pero bueno, eso ya es Cada uno El nodo sauros Es más común Frecuentemente verle Por la calle Que el Ankylocodon Por lo menos en mi zona ¿Vale? Pero bueno Eso es hasta donde os puedo decir Y luego pasamos al viernes Sábado, domingo Aquí es por lo que veo Duda Pero para mí sobre todo ¿Vale? Para mí sobre todo Porque bueno Tenemos al Nogocefalus De ese 0% Para mí ahora mismo Nada No le quiero Ankylosaurus Le estoy deseando No, Patosaurus Ya pasó de él completamente ¿Por qué? Porque bueno Es un dinosaurio Que lo podemos sacar de Lo que hemos hablado antes Del Nodopatosaurus Y del Y del Apatosaurus ¿Vale? O sea Son dinosaurios más comunes Es que va todo en función Sobre Si quieres tirar sobre un dinosaurio O sobre Si quieres tirar sobre otro Pero bueno Teníamos el Nodopatosaurus Ankylosaurus Tenemos Sinoceratos Y tenemos al Estegoceratos A ver Aquí yo Lo que yo haría sería Si yo estoy en arena Baja Soy Soy nivel 5 Soy nivel 6 Me voy directamente A coger el Estegoceratos Si o si Siempre Siempre Todo el ADN Al Estegoceratos ¿Por qué? Porque es el dinosaurio Más rentable En esas áreas ¿Vale? O sea Uno de los mejores Que hay en esas áreas El Sinoceratops Os vais a quedar ahí O sea Cogeáis el ADN Del Sinoceratos Y sale muy poco Es un dinosaurio Que sale muy poco Por la calle El Estegoceratos Es verdad Que no sale Pero él tiene hibridación O sea Lo podemos subir De otra manera ¿Vale? Que es con dos dinosaurios Muy comunes Del Triceratops Y Ya tenemos al Estegoceratops ¿Vale? O sea Son dinosaurios comunes Y podríamos subir Al Estegoceratops Por eso yo le digo Que si estés en arenas bajas Ir directamente A por este dinosaurio A este que tenemos en pantalla El Nodopatosaurus Ya os digo Si lo tenéis A un buen nivel Ya lo habéis cogido Pues bueno Podéis coger un poco Pero ya sabéis Bueno En este caso Tenemos 15 intentos No sé de dónde Se han sacado Porque han metido Más dinosaurios Y Por lo pronto Si queréis partir Entre el Estegoceratos Y el Nodopatosaurus Son buenos dinosaurios Para arenas Ya os digo Va ¿Vale? Luego tendríamos también El Ankylosaurus El Ankylosaurus Valdría Para arenas Digamos Salta O sea Arenas altas Me refiero Que si estáis En donde estamos hablando En arenas bajas Niveles 4 5 6 7 ¿Vale? No Es preferible Tener el Nodopatosaurus Y el Estegoceratops Antes que el Ankylosaurus Porque luego os vais a quedar Lo que digo Es ahí estancados Y es un dinosaurio Que solo se consigue Pues capturando Este dinosaurio O sea No tiene Como veis No tiene una hibridación Para poder Subirle más de nivel O sea Llegará un momento Que se quede a un nivel Estancado Que digáis A nivel 11 Vamos a poner Bueno está en el nivel 11 Pongamos que el subimos En el nivel 12 Pero ya a partir de ahí Va a costar muchísimo Subirle de nivel Al 13 Y cuando ya paséis A niveles más alto A partir del 10 Del 11 De personaje Pues Se os queda Como a mi se me quedó Y le tuve que dejar Fuera del equipo Vale Y el Amargo Cephalus Pues es lo que hemos Lo que os acabo de decir Anteriormente Del Upro Cephalus Le podemos sacar De la ampolla Eso A por todos No se puede ir Eso está clarísimo Pero Ya os digo Entre Aquinosaurus Y Amargo Cephalus Y A por el Amargo Cephalus Que es más fácil De conseguir Vale A este bicho Luego a partir de ahí Pues ir a por el trago disto Si vais a poner En Kilosaurus Yo me esperaría O sea Me dejaría ahí A como le tenga No cojo nada De este dinosaurio Y me voy A por el A por el Amargo Cephalus Vale Es mi decisión Luego El Sinoceratus Vale Es un dinosaurio Que ya os he dicho Apenas sale Mira yo le tengo Nivel 15 De eventos anteriores Y me quedo aquí Estancado Quiero coger Al Sinosaurus Vale Y llevo la tira De tiempo La tira de tiempo Para poder Conseguir 20 De ADN Vale 20 Lo mismo de aquí Hasta el viernes Que no salga esto No puedo ni cogerlo Todavía Fijaros Tengo muchas semanas En mi zona Vale Yo todo esto Estamos hablando De por zona Aquí en España Vale Que no sale Este dinosaurio Y bueno pues Lo voy a coger Lo voy a capturar A este dinosaurio Para sacar a este Bicho de aquí Y subirle bastante Vale Y mi duda Que tengo aquí También es El Ankylosaurus Vale ¿Por qué? Porque también Ando detrás Del Bueno Este caso Ankytosaurus Me da mucha rabia Porque esto Acaban de poner Si ya sabes Lo que estoy jugando Ahora mismo Tenemos en el evento Hoy Kentrosaurus Vale Ha salido Este bicho Para cogerle Que sale muy poquito Pues ahora Lo teníamos En el evento De hoy Que hoy acababa Y podíamos Fusionar Para sacar El Ankylosaurus Vale Ankytosaurus Es que todo No se puede tener Vale Puedes descubrirlos Y tener a nivel 16 Pero ya se os quedan Luego pues Bastante de nivel bajo Y Tener un dinosaurio Por tenerle Vale muy bien Muy bonito Colección Y ya está Pero si le queréis Meter en el equipo Ya se os quedan pequeños Se os quedan De nivel muy corto Yo me iría Por uno En concreto Vale Yo en este caso Entre el Kinosaurus Y el Sinoceratos Yo seguramente Vaya por este hecho De aquí Que es que No sale Nada de nada Nada de nada Además de que Tiene dos Sibriaciones Tiene el Uta Sinoraptor Que es otro igual Que Querría conseguirlo Pero me da mucha rabia Porque sé que va a haber Mucho movimiento En la próxima Actualización Van a tocar Muchos dinosaurios Y Seguramente Por el que vayamos Seguramente Que le toquen Y mejoren otro Y va a dar mucha rabia Así que Bueno Pues esto es lo que hay Esta semana Yo Mi decisión O sea Lo que yo recomendaría Entre lunes y martes Sería El Uopo Cepalus Vale Todo hablando De arenas Baja Vale Ya estas arenas altas Pues Como a mi ahora mismo Me dan igual cualquiera Uno de ellos Estos lo hay Por la calle Todo lo que quieras Entre el Miércoles y jueves Entre el Anquilocodón Y el Nodosaurus Yo me iría A por Si somos arenas bajas Lo que yo he dicho Niveles bajos Al Nodosaurus Yo ahora mismo Seguramente Que coja todo Del Anquilocodón Porque es el dinosaurio Que es menos frecuente Y coger Por si algún día Bueno Cambian algo Ciertas cosas De escudos y demás Y se puede usar Este dinosaurio Vale Iría yo por eso Arenas bajas Nodosaurus Arenas más altas Anquilocodón Y luego entre el viernes Sábado y domingo Pues eso es A por el dinosaurio Que queráis Más subir de nivel De legendas Vale Si queréis Si queréis Ir a por el Anquilocodón Pues ya sabéis Tienes que ir A donde estás Aquí Si estáis subiendo De nivel Por ejemplo Como yo en este caso El Rajaquilosaurus Pues iría Por el Anquilosaurus Pero es que yo tengo Ahora mismo aquí Dos dinosaurios Muy Sabéis Que no estoy Muy decidido Pero este La quiero subir De nivel También El Raja ¿Vale? ¿Nodopatosaurus Para mí? No El Sinoceratops Para mí Sí También ¿Vale? Seguramente que reparta Entre el Anquilosaurus Y el Sinoceratops Algo Lo reparta Para poderlo ¿Por qué? Porque me gusta Un día Sacar este épico Algún día De estos ¿Vale? El Dios Raja Sábado Por eso Solo por eso Para mí serían Anquilosaurus Y el Sinoceratops ¿Vale? De arenas altas De arenas altas ¿Vale? Lo mismo de antes Arenas bajas Cien por cien O sea Los quince intentos Al Estegoceratops Todo Todo al Estegoceratops Le vais a usar Hasta niveles muy altos O sea Incluso ahora Se usa mucho ¿Vale? O sea En arenas Bastante ya avanzadas Y yo estoy ahí No llego ni a cuatro mil Trofeos todavía Como veis Tres mil novecientos Pero Por debajo De pantanos de Sorna O sea Todo 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 Se usa Al Estegoceratops Todo Desde que se descubre Nivel once Hasta niveles Dieciocho Veinte Veintiuno Todo Y ahora aquí todavía Se sigue usando Así que yo Eso Ya es mi recomendación Sobre estos dinosaurios De esta semana que viene Pero bueno Esto es a gustos Cada uno Va por un dinosaurio Cada uno le gusta otro Uno usa más Uno usa otro Y todos en sí Por tenerlos en colección Pues coger un poco de todo Ahora Si queréis A por un dinosaurio En concreto Ir solo por ADN Del dinosaurio En concreto De ese dinosaurio Es mi recomendación Y nada más Espero que os haya ayudado el vídeo Os guste Dejad un buen like Suscribiros al canal Y nos vemos En un siguiente vídeo De los dinosaurios Un saludo Y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!